El Colegio Americano en categoría Mini Baronil y el Colegio Oviedo Chontal en categoría Junior Baronil se suman a la lista de campeones del Intercoles Basket 2016. El viernes en las finales ambos equipos confirmaron su buen torneo al terminar invictos y con un nuevo trofeo del torneo para su vitrina. Además en la categoría Mini Baronil, los Huskies tienen al máximo canastero del torneo en la figura de su jugador número 11, Santiago Balandrán.